Buenas tardes amigos, aquí andamos con este friazo, ya casi acabando el día, nomás que me puse a arreglar unas columnas de edad de posiciones de 78, 79, pero pues mucha gente se les pone desde la 61 hasta la 79, pues las he mirado. Y aquí viene un güero que trae una 67, es mi amigo, y él le puso una de estas, nomás donde tiene que batallar, uno batalla pero en los cables, pues tiene que modificar ya, no de 79, porque yo las hago para la 79, hagan de cuenta que estos cables, pues esta ya la cabeiren, a esta ya le puse sus direccionales, y mucha gente pues la verdad a veces no me las compra porque no sirven, pero ya cuando yo les meto mano, pues ya es otra cosa, Ahorita las engrasee, le engrasee y le puse sus cables, y aquí pues le pinto su aguja y le limpio su vidrito ese, y pues también les cambio esto, miren el balero, miren, Y este pues ya para donde se mueve, ya no tiene juego, ya no tiene nada, porque es de fierro, verdad, es de aluminio pues, y pues me gusta más este que el que traen las originales, Porque queda más fijo, pues, y pues miren la diferencia, y miren pues la diferencia, ya que le cambié esto, y aquella andaba batallando, aquella, aquella estaba batallando, Porque no, no me quedaba pues, no quebraba, y estaba bien reseca, era esta, era esta, porque estaba bien oxidada, miren, Y pues yo le di una limpiada, y pues ya, 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 ya quebró, ya quiebra, nomás que no puedo, porque traigo el teléfono en la mano, verdad, No puedo quebrarla ahorita, porque no puedo, necesito apoyarme aquí, y luego quebrarle aquí, verdad, pero ahorita me hice tres, las otras que hice ya se fueron, Bendito sea Dios, las vendo luego, luego, no me duran pues nada, y pues, este, ahorita me hice una, esta, esta está lista, me hice esta, y aquella, aquella la acabo de terminar, Acabo de terminar, y pues también, miren, ahí está, verdad, le cambié los cables, le limpie esto, le di una limpiadita, y pues le limpie también aquí, Y pues, este es de un bronco, este es de un bronco 79, y también le puse su balerito, porque el original de ellas ya no, no, no me gusta, Porque es de plástico, y a veces ya se sale para afuera, entonces cuando ya se sale para afuera, ya se los quito, Le quito el balero, y lo que hago que, este, les pongo uno de fierro, como este, y pues ya quedan mejor, esto es cuando ya, en la vida, se van a, nunca pues se van a dañar, ¿Por qué? Porque ya, ya están más, más mejor, y pues allá, le mando un saludo a, a mi amigo Javier, él, le armé la camioneta, la 79 que le vendí, A él, ya le puso el motor, me mandó un video ayer, y pues, la verdad, le puso empeño, y pues ya, ya, ya le puso el motor a esa 79 que armé, que le puse todas las honduras, Y por cierto, este, tenía su columna, la columna, la tenía, este, le dije que se la quitara, que se la quitara, para que me la trajera, porque le falta el cable, y también le falta el balero, Para darle una, una chequeadita, pero ya después me dijo, que ya después, me, me, me la traía, hay un saludo a él, ahorita aquí vive en Realto, pero, pues ahí estamos amigos, Es un video pequeñito, para que más o menos se den una idea, de las, de las columnas de posiciones, de 78, 79, y de Bronco 78, 79 también, Pero ya se las ponen a todas, se las ponen desde las 61, yo las he mirado, yo las he mirado, nomás que pues hay que modificar los cables, ¿verdad? Pero estas, estas realmente son para las 78, 79, Bronco y Troca, no 73, porque no las hice, no las modifique a, abajo, y aquí tengo que arreglar esta, ¿dónde está? Oh, esta, miren, miren, aquí está el, 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 el problema del juego, oíren, cuando ya se sale el balero, ¿verdad? Entonces, mucha gente me dice, ¿por qué se me mueve muy feo mi camioneta? Pero a veces ya se sale esto, y pues ya, no tiene, no tiene fijés, pues, ¿verdad? Entonces, esta la tengo que reconstruir, porque esta, pues no tiene nada, tengo que reconstruirla también, y darle una engrasada, miren cómo está. Ah, y es todo, amigos, allá tengo una 77, que también la voy a, ya esa ya la arreglé, nomás también tengo que reconstruirla, esa, esa es una 77, porque mi, mi amigo la traía, pero ya la arreglé, él no le halló, y pues ahí me va a disculpar, es mi amigo y él me enseñó, Canelo, hay un saludo para él, y no le halló, que porque se le movía, y se le movía la camioneta, y le puso la original, y, y yo, pues, en un ratito, cuando me la dejó aquí, y luego, luego la encontré, pero ya no le dije nada, ahí me disculpan, no le dije nada, ya después me dijo, hey, ya la arreglé, ya la arreglé, pero eran unos pernitos, unos pernitos que, ahorita no se los puedo mostrar, porque esos pernitos, estos pernitos se salen, y a veces las crucetitas también, a veces ya, cuando se salen los pernitos, ya no, ya no, ya no sirven, necesita desarmarla, y volverla a poner otra, pero no tiene caso. Hay un saludo, amigos, y que pasen una bonita tarde, y pues dejen, pues ya, yo ya terminé, por el día de hoy, me hice tres, verdad, reconstruí tres, y pues, creo que ahí están, hay a ver quién se anima, y ahí están, verdad, un saludo desde acá, desde Bloomington, bonita tarde. Gracias. Gracias. Gracias.